Se reanudó la búsqueda del cuerpo de Jorge Julio López en los alrededores del Parque Pereira Iraola. Allí estamos trabajando en vivo los primeros detalles sobre este tema. Daniel Castaño. Pablo, una cuadrilla municipal, está limpiando un terreno delimitado por el testigo que apareció el viernes pasado y le sumó más ansiedad a este caso, a esta búsqueda de Jorge Julio López. Posteriormente, trabajarán en el lugar con los elementos de que disponen, incluyendo el georradar, el equipo argentino de antropología forense, conjuntamente con efectivos de la Policía Federal para determinar si esta declaración del segundo testigo tiene algún tipo de asidero. Puntualmente, los empleados municipales están moviendo un tronco de importante volumen que fue derribado por una tormenta que se desató hace unos días en este lugar. Están presentes integrantes de la Fiscalía y de la Querella. En minutos, estamos conversando con ellos. Muy bien, Daniel. En minutos volvemos, claro, con más detalles de este trabajo de los peritos allí en las inmediaciones del Parque Pereira Iraola.